El ejército de Guatemala ha tenido un papel importante en el desarrollo del deporte y una de las disciplinas en que ha destacado a nivel internacional es el REM. En 1988 se elaboró un programa de aportación de atletas del sector militar, apoyo económico y un soporte especial para participar en fogueos en América y Europa. Se concentró un equipo de alto rendimiento en Amatitlán y pronto comenzaron los éxitos. Para que en 1990, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en la Ciudad de México, el equipo de REMO logró ganar el 56% del total de medallas que logró Guatemala. Por este gran triunfo, el equipo recibió la condecoración monja blanca. En 1991 se ganó el primer lugar en Bélgica, se obtuvo también el campeonato de Estados Unidos en Indianápolis y la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de La Habana, Cuba. En 1993, durante la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Puerto Rico, el REMO volvió a ser el máximo ganador de medallas de la delegación Chapina, al alcanzar el 40% de las medallas ganadas. En los Juegos Panamericanos de 1991, en Mar del Plata, Argentina, el 4 cíntimo en él logró la medalla de bronce. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, de San Salvador, en 2002, los remeros lograron 6 medallas de oro y 5 de plata. En el año 2003, durante los Juegos Panamericanos de República Dominicana, Oscar Maeda y Enrique Nane lograron la medalla de bronce en el doble pan. Durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena de India, dos elementos del sector militar ganaron medallas de oro en el doble pan. Juan Carlos Guevara, quien es el máximo ganador de medallas de oro en la historia del deporte guatemalteco. En esta competencia fue acompañado por Oscar Maeda. El sacrificio, la entrega y el sentido de pertenencia son valores que inculca en forma especial esta disciplina. Y muestra especial de este ejemplo es que hoy el comandante de la Fuerza Naval guatemalteca, el vicealmirante, Carlos Adolfo Tomás Ramírez, quien siendo alférez de fragata participó en este programa logrando medallas de plata y bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe, bronce en Juegos Panamericano y también campeón de los Estados Unidos.